Tomad esto y repartidlo entre vosotros porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí Esta copa es el nuevo convenio en mi sangre que por vosotros se derrama La paz os dejo Mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da No se turbe vuestro corazón Ni tenga miedo Creo que sí Condice Música Gracias por ver el video.